Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos queridos, en nuestra primera predicación, hemos hablado sobre la necesidad de la misericordia. Tal vez la frase central es esa, la misericordia no es un adorno, no es un lujo para unos cuantos cristianos, quizás para aquella gente muy generosa que conocemos, una madre Teresa de Calcuta, una madre Laura Montoya, gente que abundó en este don de la compasión. Pero la misericordia no es un adorno, no es un adorno para algunos, no es un lujo para algunos, es una condición de supervivencia, porque las dos características principales de Dios en la Biblia son, que Él es, ¿quién se acuerda? ¿Que Él es qué? Fiel. ¿Y que Él es? Compasivo. Cuando entra el pecado en nuestra vida, se rompe esa capacidad de conectar con el Dios fiel y compasivo. ¿Y qué sucede cuando rompemos con la fidelidad? Que somos infieles. Infieles con la pareja, infieles con nuestros principios, infieles con la gente que confía en nosotros, infieles en nuestras responsabilidades civiles. ¿Y qué pasa cuando rompemos con Dios? Que perdemos también la capacidad de ser compasivos. Entonces viene la dureza y viene ese centrarnos en nosotros mismos. Por eso nos damos cuenta que la entrada de la misericordia divina en nuestra vida no es un lujo para unos pocos, no es un adorno para unos pocos, es una condición de supervivencia. Y cuando yo digo condición de supervivencia, de inmediato pienso en las familias. Pienso si esa condición de supervivencia, si esa necesidad incontestable, los papás la están inculcando en los hijos. De hecho, en nuestra charla anterior comentábamos eso. Comentábamos que los papás se preocupan muchísimo de la inteligencia de sus hijos, que sean bien inteligentes y después se preocupan de que sean exitosos y ambiciosos. Pero muy pocos papás se preguntan ¿Cómo está el corazón de mi hija? ¿Cómo está el corazón de mi hijo? ¿Qué clase de personas está volviendo este hijo mío? ¿Qué clase de persona es esta hija? Y esa despreocupación por el corazón de los hijos tiene una repercusión muy dramática y muy seria para los mismos papás. Porque con mucha frecuencia son ellos los primeros que experimentan las consecuencias de descuidar el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque resulta que esos mismos hijos a medida que van haciendo su vida no tienen interés alguno en gratitud ni en el acompañamiento. en estas oraciones tan bellas que se han hecho hoy ¿Recuerdas esa oración que se hizo por los hijos? Que incluso viviendo cerca de los papás nunca tienen tiempo para pasar y dar un saludo. Eso debería ponernos a pensar. Y esa es la razón de esta segunda predicación. Por eso estamos ahora con el tema de cómo formarnos en esa misericordia. ¿Qué pueden hacer las familias para formar a sus hijos en la misericordia? Porque si tomamos en serio la enseñanza del Papa Francisco y si tomamos en serio lo que nos está predicando entonces tenemos que decir que esta condición de supervivencia debe estar de lleno en el corazón de los papás. Y si algunos entre ustedes hablo sobre todo de los jóvenes están pensando en formar un hogar ese es el momento para preguntarse ¿cómo voy a formar el corazón de los hijos? ¿Cómo es posible que papás católicos casados con mujeres católicas vivan en tan grande despreocupación de estos temas? la salud física les preocupa mucho hace poco estaba comiendo con una familia estábamos cenando en un restaurante y lo primero que le dice la mamá al hijo no se me acostumbre mucha hamburguesa mucha comida chatarra decía la mamá tiene razón hay que crear buenos hábitos alimenticios en los hijos eso está bien yo no lo critico pero me llama la atención es que hoy que los papás son tan conscientes de temas por ejemplo como la nutrición el deporte y otros temas en sus hijos el gran olvidado sigue siendo el corazón el corazón lo tenemos olvidado y es ahí donde tenemos que trabajar más por algo dice la escritura ante todo cuida tu corazón cuida tu corazón porque de ahí salen las fuentes de la vida bueno que podemos hacer vamos a plantear ustedes saben que a mi me gustan las listas me gusta enumerar porque cuando uno hace listas tal vez tiene un poquito más de posibilidad de recordar y de concentrar su atención además fíjate que en todo lo importante siempre hay listas cuando usted va a revisar el carro entonces hay listas bueno como estamos de aceite como estamos de frenos como estamos como estamos de la tonería etcétera hay que revisar el funcionamiento y el aspecto del carro y hay una lista entonces vamos a hacer una pequeña lista sobre qué es lo que se sugiere qué sugerencias concretas podemos dar en esta formación en el camino de la misericordia para que se cumpla el objetivo de este hermoso retiro por algo nos llamaron a este retiro que es la familia como escuela de misericordia entonces qué sugerencias específicas lo primero y lo más importante papás no deleguen sus responsabilidades eso es lo primero porque el primer error que cometen los papás es decir que en la parroquia allá en la catequesis allá los formen que en el colegio yo para eso llevé a mi hija un colegio de monjas allá las monjitas allá no a veces los hijos tienen buenos sentimientos y participan en grupos parroquiales y muchos papás consideran no pues si si mi hija está asistiendo al grupo de la parroquia pues allá que la formen allá que oren como quien dice ya esa no es responsabilidad mía error gravísimo gravísimo error primera recomendación que yo la llamaría un imperativo papás no deleguen sus responsabilidades ese hijo Dios lo puso en tu vientre mujer no lo puso en el vientre de otra lo puso en tu vientre ese hijo Dios lo puso en tu regazo querida mamá querido papá ese hijo es el don de Dios en respuesta al amor de ustedes ese hijo es también entonces una responsabilidad suya por eso el primer consejo es no delegar ningún ninguna institución humana puede reemplazar esa tarea única que es propia de los papás con un agravante como dice ese refrán tan popular en Colombia a veces encuentran el hambre y las ganas de comer porque resulta que los papás queriendo desentenderse de los hijos y el Estado en muchos sitios queriendo agarrar a los hijos entonces papás que quieren desentenderse de los hijos porque quieren tener más tiempo para ellos mismos para avanzar en su profesión para mejorar sus ingresos para seguir llevando en muchos casos vida de solteros porque las bases sobre las que muchas veces se asientan los matrimonios son demasiado frágiles porosas quebradizas entonces los papás se sienten felices relegando responsabilidad ya he contado en varios lugares lo que me sucedió en una misión en el Perú una hermosa misión un trabajo muy bonito y la sede donde hacíamos nuestro encuentro era un colegio muy queridas muy especiales las hermanas de ese colegio y nos hicimos buenos amigos me decía la que era rectora en esa época me decía aquí en el colegio hemos tenido que multiplicar los planes complementarios natación refuerzo en inglés malabarismo cambio cambio de llantas como hacer globos chinos cualquier cosa porque porque los papás son felices de que el hijo salga de la casa a las 7 de la mañana o antes y lo tengan en el colegio hasta las 6 de la tarde de modo que cuando el niño regresa ya regresa tan zombie como el papá entonces el encuentro de familia es un encuentro de zombies hijo como le fue bien papá bien bueno hasta mañana hijo hasta mañana papá esa fue toda la comunicación porque el papá no quiere en realidad perderle tiempo al hijo esa es la razón central no quiere perder tiempo siente que estar con el hijo es perder el tiempo por eso también cuando está en casa si puede delegar delega por ejemplo a que para eso se inventaron unos aparatos que se llaman celulares el objetivo primordial del celular no es comunicar a la gente sino entretener bebés entonces los bebés de pocos meses ya de una vez les bajan unas aplicaciones con unos muñequitos y entonces ya como mostraba un estudio que fue hecho en Francia los niños de dos años de edad niños de tres años de edad ven más tiempo pantallas que seres humanos que indica eso que los papás la ven fácil para eso hay una cantidad de aplicaciones ratoncitos ositos estrellas persecuciones pajaritos cualquier cosa para que el bebé esté ahí cuando ya el bebé se cansa de la pantalla entonces se le pasa a otra pantalla que es el televisor y así sucesivamente entonces ahí es donde empieza ahí es donde nos empezamos a equivocar en que los papás o no conocen o no tienen o no cultivan su vocación de papás es que mientras no mires tu ser de papá como una vocación mientras no sientas que es tu vocación ser papá entonces que será ser papá una carga y cuanto menos tiempo le dedique esa carga mejor por consiguiente que tengan a mi hijo en el colegio ojalá durmiera en el colegio que me lo manden cuando ya esté graduado y bien educado y todo eso pero si tiene que estar en la casa entonces que esté enchufado conectado dependiente de las distintas pantallas por supuesto yo no espero que de las aplicaciones del celular de las aplicaciones de la tableta o de los programas de televisión vengan grandes enseñanzas sobre la misericordia la televisión no les va a enseñar eso de hecho la televisión les va a dar un mensaje completamente contrario como lo hemos comentado en otras oportunidades los dibujos animados han cambiado mucho en los últimos años los que ya somos un poco mayores ya vamos entrando en una edad avanzada recordamos que en el siglo pasado por decir algo hace 40 años los dibujos animados siempre llevaban un mensaje el bien gana y el mal lo pierde ese era el mensaje de los dibujos animados de manera que esos dibujos animados que cuando uno dice lo que uno veía la gente lo mira con una mezcla de compasión y dulzura este hombre vio vio centella dios mío vio centella que cosa es como si uno les dijera yo conocí al papa pío décimo oh vaya bien en esos dibujos animados de aquella época ganaba el bueno y perdía el malo ese es un mensaje que es interesante para un niño todavía no es el mensaje de la misericordia pero por lo menos digamos que tiene una cierta estructura moral porque el mensaje era ese que el personaje malo que en el caso de centella se llamaba garra de satán ese personaje malo siempre perdía mientras que el personaje bueno que se llamaba centella ganaba pasaba por mil tribulaciones pero de manera esforzada perseverante y valiente lograba vencer eso dejaba un mensaje éticamente positivo miren por favor los dibujos animados de sus nietos lo primero que van a descubrir es que no entienden que es lo que está pasando ahí eso hay que asumirlo con paz se llama achicamiento del cociente intelectual entonces uno debe asumirlo con paz me cuesta trabajo entender esto pero hagan el esfuerzo hagan el esfuerzo y quédense quédense ahí y resistan resistan hasta ver completo el programa de dibujos animados ustedes notarán que en los actuales dibujos animados ya no se cumple que gana el bueno y pierde el malo ahora quien gana el astuto el poderoso y quien pierde el tonto el lento entonces si el malo es astuto es el que gana porque porque el bueno fue lento fue tonto cual es el mensaje que entonces reciben los niños y las niñas que mensaje reciben cuando están viendo horas y horas de televisión están recibiendo un anti evangelio un anti evangelio y ese anti evangelio cual es no vale la pena ser bueno no vale la pena ser esforzado ni ser valiente ni ser perseverante lo que uno tiene que ser es mañoso astuto y se sale con la suya bueno todo esto está dentro del primer punto cual era el primer punto no deleguen su responsabilidad que debe hacer un papá que no siente vocación de papá tiene unos seres humanos diminutos en la casa que corren juegan estudian comen y comen como descocidos si 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 padre es que estos hijos comen como descocidos usted tiene unos seres humanos diminutos en su casa que comen como descocidos hacen ruido a todas horas y siempre están pidiendo cosas y siempre están haciendo preguntas y siempre reclaman tiempo y usted se siente agobiado por esa exigencia emocional usted se siente cansado usted no le ve propósito a eso que debe hacer una persona en esas circunstancias en esas circunstancias es donde más necesitamos esta clase de encuentros miren si nosotros estamos hoy aquí no es porque seamos un club de perfectos ustedes y yo y todos somos personas incompletas imperfectas a veces ignorantes a veces muy necesitadas el que se descubra insuficiente en su vocación de papá que ha de hacer volverse al señor volverse al señor aprender pedir la gracia pero no le delegues eso ni al colegio ni a la parroquia ni mucho menos a los medios de comunicación esa es la primera gran recomendación segunda recomendación para que el hogar llegue a ser una verdadera escuela de misericordia utilizaremos el gran principio que nos da el apóstol san juan en su primera carta en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que el nos amó primero la iniciativa siempre es de dios dios es el que lleva la delantera en el amor el amor que uno tiene se le agota el amor por un hombre el amor por una mujer se agota la capacidad de fascinación que tiene un cuerpo que tiene una manera de ser una personalidad un perfil de personalidad agota convivir con una persona y descubrir sus defectos sus muchos pequeños egoísmos o sus pocos grandísimos egoísmos es duro ver que la otra persona muchas veces reclama de nosotros y exige de nosotros succiona energía de lo profundo de nuestro ser hace que tarde o temprano nos sintamos cortos en nuestros recursos en nuestras fuerzas así que es muy importante recordar que la única fuente que nunca se va a agotar es la fuente de aquel que nos amó primero por eso no se puede tener una escuela de misericordia en casa si no hay una experiencia propia de misericordia y para eso necesitamos y este es el segundo consejo redescubrir la misericordia pero redescubrirla varias veces redescubrirla muchas veces porque cada vez que descubrimos la misericordia es como si se corriera un poco más esa cortina que nos deja entrar más y más de la luz de Dios cada experiencia de misericordia es como un abrir otro poco la ventana abrir otro poco esa cortina y recibir un poco más de esa luz y eso lo necesitamos mucho en mi comunidad religiosa yo soy dominico se recuerda con amor una experiencia que tuvo un fraile uno de nuestros religiosos esta es una historia que se encuadra en el siglo XIII este fue un religioso que llevó su vida de una manera recta de una manera bella él era religioso dominico como este servidor él era sacerdote predicador indudablemente tenía muchas experiencias del amor de Dios no solo en lo que él había vivido sino en lo que él había predicado y en los sacramentos que había administrado uno podría decir una vida madura en el Señor este hombre este religioso se enfermó agravóse la enfermedad y llegó un momento en el que ya aparecían las horas finales efectivamente en un momento dado mientras un grupo de frailes lo acompañaban y estaban orando por él pareció que este Señor había exhalado su último aliento y quedaba muerto tanto que lo dieron ya por muerto en ese momento pero resulta que unos minutos después no estaba tan muerto estaba era poniendo cuidado no eso ya es invento mío eso ya es invento mío lo que pasó lo que pasó con este hombre fue que quedó así como muerto pero volvió y sus primeras palabras en esa experiencia tan cercana a la muerte fue Dios es misericordioso Dios es verdaderamente misericordioso y esto lo repitió muchas veces como si fuera el sermón más importante de toda su vida y después de repetirlo tantas veces entonces ahí si falleció esa experiencia es muy significativa una persona que tenía tantas ocasiones que había tenido tantas ocasiones del amor de Dios y sin embargo parece que lo que él vivió fue como acercarse al tribunal de Cristo llegar al umbral mismo de la eternidad y en ese momento lo que le deja abrumado lo que le deja impresionado es Dios es mucho mucho más mucho más sabemos que Dios es amor lo hemos cantado muchas veces sabemos que Dios nos ama lo hemos cantado muchas veces y lo cantamos porque hemos tenido experiencias de su amor pero hay que saber que toda experiencia se queda corta frente a la realidad de lo que Dios mismo es y por eso para tener verdaderas escuelas de misericordia en las familias necesitamos redescubrir continuamente la misericordia redescubrir lo mismo le pasaba Santo Domingo de Guzmán nuestro fundador lo mismo le pasaba San Ignacio de Loyola dos santos muy famosos por su manera de celebrar la Santa Misa ambos tenían en siglos muy distintos Santo Domingo siglo XIII de San Ignacio siglo XVI tenían un dulcísimo amor hacia la Eucaristía y ambos tenían un don abundante de lágrimas y yo estoy seguro que en esas lágrimas benditas de Santo Domingo de San Ignacio había experiencias nuevas de amor cada lágrima que sale de tus ojos te lava por dentro cada lágrima que sale de tus ojos saca basura de tu interior el corazón puede ser lavado hermanos así como uno lava el cuerpo y queda limpio uno se puede lavar por dentro y según San Agustín ese baño interior es el baño de las lágrimas mi muy amada Catalina de Siena tiene también todo un tratado así se le conoce el tratado de las lágrimas donde ella estudia precisamente todo lo que hace el llanto y como el llanto nos limpia y nos renueva aunque también habla de que no todo llanto es agradable a Dios cuando uno llora por aquello que es indigno de su nombre o contrario a su voluntad entonces la segunda recomendación es necesitamos experiencias renovadas de misericordia varios de ustedes tienen experiencia de grupos aquí veo gente de un ministerio musical hermoso tenemos experiencia de hacer misiones vigilias hemos estado en seminarios de vida en el espíritu quizás asistimos a grupos de oración pero cuidado hermanos porque uno se puede acostumbrar uno se acostumbra eso nos puede pasar al sacerdote le puede pasar eso el sacerdote se acostumbra a la misa es decir ya sabe que tiene que decir ya se aprendió el ritual ya maneja ese misal con dos dedos para aquí para allá que no se sabe si está bofeteando el misal o está haciendo que ya lo maneja con dos dedos eche para allá ya sabe donde están todas las oraciones pero esa práctica esa práctica no necesariamente garantiza amor entonces tenemos que pedir al Señor para los sacerdotes y pedir para nosotros mismos experiencias renovadas de amor por ejemplo ahora que escuchaba esos cantos esta gente eso es cantar bonito eso es cantar bello con fuerza con energía pero por ejemplo ustedes que están con ese ministerio tan hermoso ustedes tienen que pedirle al Señor que cada vez que ustedes repitan esas letras y esas canciones eso se vaya haciendo realidad adentro adentro estábamos cantando hace un rato como corren ríos dentro de mi ser como corren ríos dentro de mi ser es que yo confío en Cristo mi rey eso toca vivirlo eso toca vivirlo lo estoy cantando y lo estoy viviendo un gran santo de nuestra iglesia católica San Benito que ustedes saben que es la fuente podríamos llamarlo de gran parte de la mayor parte de la vida contemplativa en la iglesia toda la familia benedictina los monasterios todo eso bueno San Benito San Benito de Nurcia San Benito de Nurcia era muy consciente de esto entonces fíjese el consejo que San Benito le daba no a los ministerios de música de esa época sino a los monjes que ciertamente cantaban mucho porque los salmos eran cantados les decía acostúmbrense a que el corazón sienta lo que dice la boca entonces si tu boca dice alabaré al Señor tu corazón tiene que estar en plena alabanza si tu boca dice oh Dios crea en mi un corazón puro tu corazón tiene que estar derretido de amor pidiéndole pidiéndole a Dios tu Padre dame un nuevo corazón entonces experiencias renovadas de misericordia redescubrir la misericordia como se puede redescubrir la misericordia porque este no es un asunto de su gestión este no es un asunto de simple propósito de la voluntad como se redescubre la misericordia la clave nos la da ese gran santo que tenemos ahí recordado San Juan Pablo II también del siglo XIII hay un beato el beato Jordán de Sajonia que habla sobre este tema la conciencia de la necesidad de la misericordia se renueva con la conciencia de la gravedad del pecado entonces por ejemplo Jordán le decía a los religiosos más jóvenes les decía si ustedes no recuerdan pecados graves por los cuales hayan de llorar piensen en como es ofendido Dios en tantos lugares del mundo y piensen si les importa que Dios sea ofendido piensen lo que están sufriendo otros por el nombre de Cristo y como ahí está la garra del demonio queriendo humillar la grandeza de Jesús entonces ¿cómo puede tener una experiencia renovada de misericordia? pues mire primero manténgase consciente de sus propias faltas lo que nos dicen los santos como la querida Catalina conocimiento de sí mismo de ese cuenta de que uno es perezoso de ese cuenta de que uno es egoísta de ese cuenta de cuántas veces ofendemos con nuestros ojos con nuestro paladar con nuestra negligencia piensen en la multitud de las faltas de omisión que tenemos y pídale a Dios como dice la oración de tercia una oración de tercia en la liturgia de las horas Señor danos lágrimas que hermosa esa oración danos lágrimas danos dolernos de nuestros pecados hay que pedirle a Dios dame un espíritu que no se vuelva insensible pequé y no me pasó nada no un corazón sensible un corazón que pide perdón eso es lo primero examinarse uno segundo segundo piensen cuántos pecados suceden en el mundo y cuando usted oye por ejemplo que hubo una profanación eucarística en España cuando usted oye que están cerrando y veía una noticia una noticia muy triste como están cerrando pero eso es como una catarata están cerrando iglesias en la arquidiócesis de Boston en Estados Unidos sabe por qué porque no sólo no hay sacerdotes tampoco hay quien vaya a esas iglesias los edificios cayéndose hombre cuando usted ve que lugares que florecieron en la fe católica se están hundiendo están colapsando usted no siente nada usted oye eso como ir yo ver ah se está acabando la fe no hay vocaciones en muchas partes los verbos que se utilizan en tantos lugares especialmente del mundo angloparlante son merging es decir mezclando reuniendo amalgamando parroquias un sacerdote lo que vi yo en Alemania Dios mío sacerdotes atendiendo lo que habían sido cinco y seis parroquias a qué horas ese sacerdote tiene tiempo para nada a usted eso le importa o no le importa porque a muchos no les importa muchos no les importa se está ofendiendo el nombre de Dios en muchas partes los fieles están confundidos en muchas partes hay obispos hay cardenales que interpretan a su manera la ley de Cristo hasta negar el evangelio eso le duele a usted o no le duele si a usted no le duele si a usted no le duele entonces le voy a pedir el favor de que le duela que no le duele no me mires ¿qué significa eso? que si usted oye estas cosas y usted no siente como una apuñalada en su corazón usted tiene que pensar qué clase de cristiano soy yo qué clase de cristiano soy yo qué clase de cristiano soy yo cuando usted le están dando noticias de la gente que usted ama no es verdad que a usted le duelen las noticias usted le duele porque ama es que el amor y el dolor van juntos eso lo dice Cristo en el evangelio de Juan ustedes se van a entristecer cuando yo me vaya pero vuestra tristeza se convertirá en alegría hay una proporción entre el dolor y el amor el dolor el amor y la alegría entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que si a usted esas noticias de lo que está pasando en tantas partes no le dice nada simplemente porque no le afecta porque usted está tranquilo en su casa porque usted no sufre por eso entonces ¿cómo se renuevan las experiencias de misericordia? renovando la conciencia de las necesidades del pueblo de Dios yo tengo que renovar esa conciencia lo que está pasando ¿cómo se está hundiendo en tantas partes? y tercero lo que están sufriendo los cristianos en otros sitios eso tiene que movernos a misericordia hay gente que arriesga la cabeza todos los domingos por ir a misa ir a misa en Nigeria en las zonas que están bajo control de musulmanes es arriesgar la cabeza acuérdese el testimonio de esa señora que tenía varios hijos espero que todavía sobrevivan Dios mío decía esta señora yo salgo para mis hijos salgo para mis hijos a misa y no sabemos si vamos a regresar todos eso es lo que están viviendo en Nigeria acuérdese lo que hicieron las milicias musulmanas en Kenia con esos jóvenes en una universidad literalmente lo que tantas veces nos han preguntado como ejercicio mental en convivencias usted es cristiano si le pegan su balacera y lo matan ipso facto porque es cristiano eso ha pasado de verdad en Kenia usted sabe lo que está sucediendo en Irak lo que está sucediendo en Siria usted sabe los sufrimientos que han pasado cristianos en Palestina en Egipto esas cosas a usted no le duelen en verdad usted usted lee eso y de ahí pasa a que a que el Real Madrid se coronó como campeón de la Champions y de ahí se pasa que eligieron la reina de la pitaya en no sé dónde y de ahí se pasa al campeonato de patinaje y así somos así nos volvemos y las noticias son todas así ah mira que decapitaron otros ocho cristianos cosa tan terrible terrible eso bueno y qué pasó con el giro de Italia entonces cómo se renuevan las experiencias de misericordia hay que pedirle a Dios que nos dé sensibilidad porque nos estamos volviendo insensibles y cómo le va a pedir usted y cómo le va a inculcar usted amor y sensibilidad a su hijo cómo lo va a hacer si usted mismo no siente dolor cuántas veces sus hijos la han visto llorar a usted por los cristianos de Siria cuántas veces si ninguna vez sus hijos la han visto llorar por eso yo le pido el favor de que usted sienta vergüenza delante de Jesucristo porque lo que están viviendo los cristianos en Siria no es menos grave que todo lo que hemos oído en la historia de la iglesia las persecuciones de Decio el emperador las persecuciones de Dioclesiano las persecuciones de Nerón lo que está pasando hoy en Siria lo que está pasando en Irak lo que está pasando en las zonas controladas por el Estado Islámico no es menos grave que eso entonces no me diga que a usted le importa la fe cristiana si a usted esas noticias no le sacan una lágrima yo les digo una cosa a los hijos no se les educa únicamente con discursos de hecho lo que menos oyen los hijos son discursos y no hay nada más aburrido que un discurso de una mamá discurso de un papá que pereza ahora viene mi papá esos los hijos adoptan una pose así ahora viene mi papá a ver su sermón a ver que lo que va a decir pero ahí es donde menos oyen que un día que un día un hijo suyo llegara a casa y la encuentra usted llorando obviamente no estoy hablando de pose ni eso sino que su corazón se ha convertido a la sensibilidad su hijo llega oiga mamá que le pasó ay hijo hay unas noticias tan duras que pasó que pasó que que un terremoto un accidente un incendio acompáñeme leamos esta noticia mire lo que le están haciendo a los niños y a las niñas en esos lugares mire lo que están haciendo las últimas palabras de una niña cristiana en Siria las últimas palabras de ella cuando los encerraron y les incendiaron la casa para quemarlos vivos perdónalos dice la niña perdónalos eso es lo que uno tiene que leer eso es lo que uno tiene que orar y si uno no llora con esas cosas uno tiene que golpearse el pecho y decir soy de piedra estoy mal estoy mal estoy muy mal en la vida si eso no me conmueve estoy muy mal en la vida porque la misericordia tiene que renovarse como experiencia en nosotros si eso no nos sucede estamos mal estamos muy mal en la vida entonces primer consejo no deleguen sus responsabilidades segundo consejo renueven las experiencias de misericordia como con el arrepentimiento de los propios pecados con la conciencia de que Dios está siendo muy ofendido en muchas partes y con la conciencia de las inmensas necesidades que hay en tantos sitios en tantos sitios es que ahí yo sabe que por ese lado yo si le doy gracias a Dios de los viajes que me ha concedido yo si le doy gracias a Dios por eso la gente dice ay rico usted que viaja a mi no me interesa viajar de turismo eso yo no hago turismo creo que nunca nunca yo tengo otras cosas que hacer pero cuando yo vi lo que está pasando en Corea del Sur que es un cuadro muy distinto de lo que les he contado en Corea del Sur el cristianismo está creciendo es el lugar de Asia donde está creciendo más la fe y sabe cuál es el problema no hay sacerdotes para atender entonces yo estaba con los dominicos allá porque fui a predicar un retiro y a dar un curso a unas monjas de clausura por allá en las montañas de Corea del Sur y yo veía la vida de esos sacerdotes gente joven pero yo sentía que cada uno llevaba un par de yunques en esos hombros responsabilidades carreras recargados realmente porque es demasiado lo que hay que hacer es de los pocos sitios de los pocos lugares en mi vida donde yo he sentido seriamente el impulso de quedarme yo dije yo debería quedarme aquí ¿qué hago allá? ya que más retiros en Chía eso nadie va esos retiros allá en Chía va uno a los retiros en Chía y nadie aparece ¿por qué? porque llovió no está como feo el día eso mejor no vayamos verá que el otro mes hacen otro retiro ahí siempre ese padre Miguel está organizando cosas y la señora esa Vicky que no hay manera de tenerla quieta eso estará organizando cosas ahí entonces claro yo en Corea del Sur me acordaba de Chía y yo decía que retiros en Chía ni queman nada aquí es donde hay trabajo aquí es donde hay labor y tuve que postrarme ante el Santísimo y tuve que pedirle ¿sabes? yo lloré bastante porque yo sentía que se me descargaba el alma yo decía pero ¿dónde tengo que estar? ¿qué tengo que hacer? gracias a Dios hablando con un padre español ahí bella persona que me orientó mucho él me dijo mire devuélvase a Chía no, él no me dijo lo que el padre lo que me hizo ver fue que yo tenía que ser realista con respecto a mi edad y el tiempo que toma aprender bien el coreano es demasiado tiempo realmente para poder hacer una labor eficaz por lo menos unos 10 años mientras se puede predicar bien y se puede servir bien allá entonces parece que esos 10 años puedo servir mejor o sea yo estoy entre esos 10 años y parece que esos 10 años se pueden servir mejor si trato de ser útil y es una de las razones por las que me gusta que esto se grave y que esto se también se filme la razón ¿cuál es? pues que yo no quiero ser solamente útil a ustedes sino que yo quiero que a través de internet se pueda servir en otros sitios porque si nos vamos a atender solamente a la gente que llega a veces uno podría desanimarse un poquito podría desanimarse un poquito llevamos esas dos sugerencias tercera sugerencia tercera sugerencia es necesario que voy a usar el término del Papa Francisco las periferias porque a mí me gusta hay gente que se burla hay gente que critica a mí me gusta me gusta esa expresión del Papa hay que lograr que las periferias entren en tu presupuesto en tu calendario y en tus palabras ¿qué entendemos por periferias? la expresión periferias alude al hecho de que muchas personas carecen de los beneficios que unos pocos si tienen beneficios económicos beneficios de estudio beneficios de fe periferia es la descripción geométrica del contraste que hay entre el centro y lo que está alrededor geográficamente las periferias se notan en nuestras ciudades en los llamados cinturones de miseria los cinturones de miseria están indicando una periferia que es sobre todo una periferia económica pero no nos quedemos solamente en lo económico pensemos en cuántas personas están excluidas cuántas personas son rechazadas u olvidadas por ejemplo este papa ha sido muy especial en su tratamiento con las personas discapacitadas o las personas enfermas en muchas familias la persona discapacitada no solamente sufre su discapacidad sino que sufre exclusión el discapacitado es una persona con la que nadie pierde tiempo tiene su problema tiene su limitación tiene síndrome de down tiene autismo tiene un retraso mental tiene demencia senil yo no voy a perder tiempo con esa persona ¿por qué? porque yo tengo mi propia vida entonces los discapacitados son una periferia eso es periferia muchos jóvenes aunque están en buena salud y aunque estén en una situación económica desenvuelta son periferia ¿por qué? porque muchos jóvenes se estorban en todas partes acuérdense lo que hemos dicho de las familias que no quieren perder tiempo el papá está demasiado ocupado haciendo dinero reuniendo dinero para tratar el problema psiquiátrico del hijo que no tuvo papá porque estaba haciendo dinero para pagar el psiquiatra sí esa es la contradicción en la que vivimos ¿no? entonces muchos muchachos se sienten periferia sienten que no importan sienten que no importan cada persona cada ser humano que siente que su vida no importa eso es periferia eso se llama periferia el mayor sufrimiento de las personas mayores no es la pobreza ni es tampoco la salud es la exclusión es la soledad es el sentir no importo yo no cuento yo no soy relevante ni siquiera para mi propia familia eso es lo que más hace sufrir a las personas mayores muchos enfermos los inmigrantes los desplazados por la violencia los refugiados por razón de catástrofes o por otras causas son también periferias y el Papa Francisco ha querido que nosotros tengamos los ojos particularmente abiertos para estas realidades para tantas personas que están ahí ¿qué es lo que sucede cuando un ser humano se encuentra con esas periferias? como también lo describe el mismo Papa el primer impulso que uno tiene cuando se encuentra con una persona así es deshacerse de ella la mayor parte de nosotros lo que hacemos es por ejemplo si se trata de lo que llamamos un pordiosero esa persona que está pidiendo por ahí dinero entonces ahí se le tira su moneda se le tira su limosna me deshago del problema la mayor parte de nosotros tomamos una actitud de deshacernos de las personas que nos resultan incómodas pero ese no es un genuino encuentro ese no es un verdadero encuentro y por lo tanto no me transforma en absoluto yo simplemente le tiré una donación yo le tiré una moneda yo arrojé esa moneda para arrojar a esa persona de mi horizonte y de mis intereses eso no vale entonces eso no produce nada pero cuando uno tiene oportunidad de encontrarse con esa persona que está en esa periferia cuando ya nos encontramos persona a persona no como cosas mi dinero y tu solicitud de plata no como cosas cuando nos encontramos cuando nos encontramos como personas ahí si pueden pasar cosas para los interesados en la filosofía hay un autor muy interesante un poco enredado como todo filósofo por vocación el filósofo es enredado pero hay un filósofo muy interesante que se llama Emanuel Levinas él habló mucho sobre este tema sobre lo que te puede cambiar el encuentro con un rostro el encuentro con un rostro gracias a Dios ha habido gente muy valiente que por ejemplo nos ha mostrado los rostros de los que están sufriendo porque una cosa es que uno le digan mire resulta que están violando están matando y otra cosa es escuchar a una persona que da el testimonio entonces eso es salir al encuentro de las periferias se han hecho congresos se han hecho encuentros sobre la persecución que están sufriendo los cristianos no hace mucho la organización de las naciones unidas que en otros aspectos se opone brutalmente a la iglesia pero tiene cosas buenas la organización de las naciones unidas hizo un evento donde se recogían testimonios sobre lo que están sufriendo los cristianos cuando ya uno aunque sea a través de internet aunque sea a través de la televisión oye eso ese es el encuentro con la periferia entonces ¿cuál es la tercera recomendación que estoy dando? que tus hijos y tú mismo pero ya pensando en tu familia que se encuentren con las periferias el encuentro con la el encuentro real no el encuentro que a veces sirve solo para calmar conciencia porque yo conozco mucha gente que tiene una cierta solvencia económica entonces llega navidad y un poco por calmar conciencia porque yo soy de los poquitos que se gana 13, 15 millones de pesos según este mes entonces y en este país mucha gente sufre entonces para calmar conciencia ¿qué pasa? que llega navidad y compro cuatro mercados cada mercado de 120 mil pesos 480 mil pesos ese fue mi regalo de navidad que es más o menos como el 0.5% de todo lo que yo me gano en el año eso no me importa pero yo calmo conciencia eso no sirve no sirve yo aprendí lo que es el encuentro con las periferias antes de que supiera de esa palabra en el grupo de oración que hizo tanto bien en mi vida y que fue como una especie de camino que usó el Señor para llevarme a mi consagración sacerdotal en ese grupo de oración y esta historia la he contado otras veces nos llevaron una vez a visitar un ancianato ¿cuál era la idea que yo tenía cuando fuimos a ese ancianato? la idea la idea que yo tenía era que nosotros íbamos a llevar una ropa íbamos a llevar unos mercados y más o menos lo que yo pensaba es que se iba a abrir una ventanita iba a salir por ahí una monjita que iba a decir gracias gracias Dios le pague luego la monjita iba a abrir un poco más la puerta y la monjita iba a recibir las donaciones y luego la monjita nos iba a decir gracias Dios los bendiga que buenos católicos son ustedes ojalá todos fueran como ustedes y nosotros íbamos a decir se hace lo que se puede era más o menos lo que yo pensaba que iba a suceder pero resulta que las organizadoras porque eran dos señoras de este grupo de oración querían mucho más que eso querían un encuentro con la periferia entonces lo primero que cambió mi expectativa fue que la puerta se abrió y nosotros entramos porque yo quería ser bueno pero desde la puerta desde la puerta uno les como dicen los mexicanos les avienta uno les avienta a los mercados agarre agarre el bulto yo quería ser cristiano que avienta que esa es la manera de deshacerse uno de los pobres uno les avienta donaciones pero esta gente no nosotros entramos con los bultos y ya cuando tú entras con los bultos ves uy aquí se pasa mal esta gente tiene que pasar frío aquí aquí si llueve esta gente se moja yo era un muchacho en esa época un muchacho que edad tendría yo unos 18 años o algo así pero lo mejor venía después sabe que ejercicio nos hicieron estas mujeres es que yo he conocido mujeres evangelizadoras de las que son una mujer evangelizadora hace un bien muy grande por eso a mi me causa tristeza luego risa y luego rabia esos que andan diciendo que tengamos sacerdotisas no hombre el papel de la mujer es muy distinto y es muy potente en la iglesia católica y no tiene nada que ver con el sacramento del orden bueno pero para no rabiar les digo la historia entonces nosotros entramos al famoso ancianato y sabe cual era el ejercicio cada uno de nosotros tenía que hacerle visita a uno de los abuelitos o de las abuelitas eso fue lo mejor eso fue lo mejor de todo porque cuando yo entré a la habitación del abuelito que a mi me tocaba viniendo yo de una familia vamos a decir clase media acostumbrado a ropa de cama limpia acostumbrado a los estándares de mi casa llego ahí veo esa sábana si muy pobre y empiezo a sentir ese olor penetrante me disculpan que esto puede ser feo para algunos orina vieja penetrante ese amoníaco que se te mete aquí en la pituitaria y que no sale en tres días ese orina vieja claro Dios que fue tan compasivo conmigo me hizo entender que ese hombre no tenía nadie él no tenía hijos ni sobrinos ni nietos ni nadie que lo visitara y en ese ancianato porque escogieron el ancianato más pobre al que se podía ir no daban abasto para darles más eso es encontrarse con las periferias es decir yo ahora la técnica que tengo para hablarle a la gente de que tienen que sensibilizar a los hijos es su hijo su hijo su hija ha olido orina vieja porque si su hijo no sabe a que huele esa periferia si no ha sentido ese olor si no ha sentido preocupación como decía una de las muchachas del grupo me acuerdo porque en ese grupo hay que reconocer que había muchachas bastante bonitas todo hay que decir entonces una de esas chicas bien bonitas con su cabello bien arreglado claro estos ancianitos estos abuelitos cuando encuentran una persona que les da un poco de cariño abrazan agarran no quieren soltarse y entonces la muchacha con su cabello que tiene condicionador champú tratamiento de hecho era un champú creo que ahí fue que empezó el asunto del aceite de coco en esa época con ese champú entonces esta con su champú de aceite de coco y la abuelita que sabrá Dios población promedio de piojos de la abuelita difícil de establecer sin entrar en detalles de liendres y otras cosas otro tipo de fauna capilar oiga y la abuelita que pasa mesa sin que nadie la visite y llega esta muchacha muy bonita ella se había ido sin maquillaje porque eso si habían advertido no se había ido sin maquillaje pero la muchacha muy bonita y con su cabello pues así no así como para hacer como es que hacen una cosita si usted no se le infla el cachete al dar la vuelta la hizo mal la muchacha con su cabello la muchacha con su cabello pues recién planchado aceite de coco oiga y la abuelita la abraza como si le fuera a oler el perfume y se le pega y luego le da que tremendo besote y la otra si, si, si pero por dentro estaba pensando Dios mío protégeme 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 ella dio ese testimonio después protégeme del pobre si está si está entendiendo la oración no si la está entendiendo la oración era esa protégeme del pobre que no se me pegue el olor del pobre que no se me peguen los piojos del pobre ella estaba esperando era eso esa era su oración entonces es necesario que en la familia cristiana haya yo le dije en el calendario en el presupuesto y en la conversación espacio para las periferias que quiere decir en el presupuesto en el presupuesto quiere decir que apenas sus hijos tengan uso de razón apenas empiecen a entender temas de dinero hablen del dinero real de la casa con los hijos sienten a sus hijos y háblenles con claridad bueno en este mes vamos a sacar tanto dinero para tales obras en este mes vamos a apoyar una obra muy bonita que se llama ayuda a la iglesia necesitada eso es católico busquen pongan en sus buscadores entre comillas ayuda a la iglesia necesitada ustedes verán es una organización internacional bellísima que apoya precisamente a los cristianos perseguidos en muchos sitios entonces que importante que un papá reúna a sus hijos ojalá ese adolescente que no piensa sino en que quisiera más presupuesto para bajar más canciones de iTunes a ese adolescente hay que sentarlo en una mesa y sentado en la mesa hay que decirle si sabe una cosa este mes vamos a donar dos millones de pesos para ayuda a la iglesia necesitada todo eso papá si por ahora solo podemos dos millones vamos a ver si mejoramos la cifra el otro mes eso es lo que tienen que oír los hijos eso porque cuando el hijo oye esa clase de cosas se da cuenta oiga mi papá va en serio el tema de la misericordia no es un barniz es algo serio y que es lo serio lo serio en la vida es esto no la billetera la platica la platica cuando el hijo ve que usted se mete la mano al bolsillo y saca plata para apoyar ahí es cuando su hijo dice mi papá va en serio todos los sermones que usted le dé a su hijo no sirven hay papás que creen que echando largos discursos a los hijos hijo cuando yo tenía siete años Lindbergh cruzó el Atlántico usted que ha hecho hijo esos discursos esos discursos no sirven para nada es que ustedes todo lo que desperdician dejen de desperdiciar entonces hay niñas católicas muy bien vestidas ellas muy bonitas con unos cabellos con unos cabellos preciosos muy bien organizados y planchados que consideran que están colaborando con el planeta ¿por qué? porque ahora me lavo los dientes en 48 segundos yo antes me demoraba como un minuto 10 pero ahora ahora ya me lavo los dientes en 48 segundos o sea que yo estoy ayudando con el planeta ah ya y no ha pensado por ejemplo en la gente que está muriendo de hambre no ha pensado por ejemplo en los que están siendo quemados vivos no ha pensado por ejemplo en la gente que nunca tiene agua potable en eso no ha pensado usted no le cruza por la cabeza señorita por eso los hijos solamente los tomarán en serio ustedes cuando vean que ustedes sacan plata si usted no saca plata para invertir en este tipo de necesidades su hijo nunca lo tomará en serio y eso es la esa es la crítica que tienen muchos hijos frente a los papás especialmente cuando los papás se vuelven super piadosos que es lo que sienten los hijos los hijos bien sienten que los papás van a sus grupos de oración y van allá y cantan bendicen alaban al señor pero en el fondo la platica se sigue gastando como siempre se ha gastado o sea que para nosotros para nosotros y para nosotros el día que un hijo ve que el papá dice mire yo estoy viendo las cosas de otra manera quiero contarles hijos hemos hablado con su mamá y nuestras vacaciones van a ser muy muy modestas este año como así papá pero ya habíamos dicho que Tokio para no repetir Miami pues ni Tokio ni Miami nos vamos a ir a Chía entonces eso pasa que hace eso hace que los hijos que dicen los hijos uy mi papá va en serio el día que su hijo ve que usted se mete la mano al bolsillo y se interesa por las periferias ahí sí los hijos tienen una gran sensibilidad por el tema del tiempo como ya lo hemos dicho varias veces en estas predicaciones pues yo le cuento un detalle si usted es una persona como la mayoría de nosotros que vive muy ocupada que su hijo vea que usted saca tiempo para ir usted no para firmar un cheque pues bienvenida a las donaciones online claro todo eso ayuda de muchas maneras ese también es un modo de colaborar pero como estamos hablando de que las familias se vuelvan escuela de misericordia entonces las dos simples donaciones online no sirven hay que ir hermano hay que ir su hijo tiene que ver que usted saca tiempo para eso cosa que a mí me impresionó positivamente de la parroquia del templete en Villavicencio donde estuve viviendo unos años me impresionó positivamente de los laicos de allá que cuando se presentó una oleada de desplazados por problemas de paramilitares y de guerrilla había gente y era gente que tenía recursos sacaban un sábado sacaban todo un domingo con la familia a ir allá a mejorar en algo la condición de la gente que estaba en esos cambuches eso sí que le impacta a un hijo que mi papá que es el supergerente que mi papá que es el que trabaja y trae la plata diga me voy un domingo allá a ayudar uy eso sí les impacta eso sí eso sí que impacta entonces que las periferias aparezcan en su presupuesto en su calendario y en su conversación si lo único que usted habla es de negocios no espere que sus hijos tengan gotas ni siquiera gotas de compasión entonces ¿cuántos consejos llevamos tres y son cuatro? primer consejo no deleguen segundo consejo ¿quién se acuerda? ¿quién tomó nota? renovar las experiencias de misericordia siquiera hubo una justa que respondió todos los demás me miraron con cara de que a mí no please bueno tercero ¿cuál es la tercera sugerencia? incluir las periferias en los presupuestos y eso tienen que saberlo los hijos en los calendarios en los horarios en el tiempo y en las conversaciones cuarto y último consejo todo lo que hemos dicho cae en el vacío si se nos olvida que según nos ha enseñado el bendito Papa San Juan Pablo II la expresión privilegiada de la misericordia es el perdón la capacidad de perdonar la capacidad de pedir disculpas la capacidad de reconocer los propios fallos eso es invaluable eso es invaluable ahí sí ahí sí se cumple eso no tiene precio eso sí que es invaluable la familia tiene que ser el primer lugar de reconciliación de la sociedad y el perdón tiene que abundar no hay enseñanza que envenene tanto el corazón de un muchacho que ver que cuando los papás pelean cada uno agarra por su lado y yo no me le doblego a ese tipo es que su papá cree que se las sabe todas pero aquí yo yo veré cómo le hago esas contiendas esas resistencias ese quitarse la palabra en cuántas familias la gente deja de hablarse por semanas por meses eso hace un daño espantoso de qué vale la caridad hacia afuera si eso es luz de plaza y luego va acompañado de oscuridad de casa como dice el refrán y la luz de la casa que es lo que dice el apóstol San Pablo ese aprender a tolerarnos unos a otros ese aprender a tenernos paciencia ese aprender a aceptarnos y sobre todo es aprender a perdonarlos una escena que quedará grabada como la mejor catequesis en el corazón de los hijos de ustedes una escena que será única siempre es un abrazo de perdón en encuentros que hemos tenido así como estos en retiros que hemos tenido específicamente para parejas varias veces hemos hecho ese ejercicio a ver levántense los papás las mamás pídanse perdón eso es muy hermoso muy hermoso y esa es la mejor catequesis porque cuando una hija cuando un hijo ve oiga uno uno puede equivocarse uno tal vez se equivoca seguro que sí pero uno puede pedir perdón y el perdón es posible esa es la mejor lección eso es escuela de misericordia entonces dejamos ahí recuerde cuatro grandes recomendaciones no deleguen a otros ustedes como papás tienen tareas específicas y Dios no les va a faltar Dios no les va a faltar a ustedes Dios va a estar ahí no les va a fallar segundo segundo siempre se me olvida el segundo ah eso es bendito sea Dios redescubrir la misericordia explicamos como se hace no la condición de pecadores que tenemos las múltiples crecientes y dolorosísimas ofensas que se hacen a la gloria divina al corazón de Jesús a todo lo que es santo y bello en todo el mundo eso tiene que dolernos y si a usted no le duele yo le voy a pedir a Dios que le duela que no le duele tercero solidaridad cercanía con las historias de dolor de tantos hermanos cristianos nuestros eso es redescubrir la misericordia tercer consejo hay que meter en el calendario en el presupuesto y en la conversación las periferias sus hijos los hijos de ustedes tienen que sentir el olor de ese que está sufriendo el dolor de esa persona el drama que está viviendo si no esto no esto no camina eso se vuelve pura teoría y si mi papá reza y reza y mi mamá se la pasa metida en la iglesia ya yo no sé que es lo que tanto hace en esa iglesia pero el día que ellos ven que se dan estos pasos ese día si toman en serio la fe de ustedes y por último no se nos olvide el perdón el perdón eso es muy importante gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo